Amigos de Buenos Días Latino, gracias por continuar en la sintonía de este programa que hace la diferencia y también le brinda a usted una nueva y diferente alternativa aquí en el centro de la Florida. En este momento me encuentro en las instalaciones de la Universidad del Sur de la Florida en compañía de la doctora Ana Paula Vélez. Ella es profesora asociada de la universidad y especializada, qué interesante, en enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema fundamental es el asunto del ébola y la preocupación que está causando no solamente en el mundo entero, sino ahora en Estados Unidos. ¿Qué le puedo decir a los televidentes que en este momento tienen más preguntas que respuestas en torno a este tema? Lo que podemos decir en este momento es que estamos tratando de aumentar la vigilancia para los casos nuevos. El centro de control de enfermedades de los Estados Unidos, o CDC, está en contacto constantemente con los departamentos de salud de los diferentes estados y a su vez estamos en contacto también con los diferentes hospitales y trabajadores de la salud para hacer un screening lo más perfecto posible de estos posibles casos y mantenerlos aislados y seguirlos para que los casos nuevos cuando ocurran se puedan contener. Doctora, recientemente murió el primer paciente que fue diagnosticado con este virus y al parecer no está confirmado, hay un posible segundo caso. ¿Cree usted que Estados Unidos está realmente preparado y capacitado en todo el sentido de la palabra para evitar la propagación de este mortal virus? En este momento estamos haciendo lo que podemos para, como te había dicho antes, contener estos nuevos casos. Ahora con este nuevo caso la vigilancia ha aumentado, todos estamos en alerta y obviamente estamos educando también no solo al personal médico sino a la población en general para estar también alerta de estos síntomas para tomar las medidas necesarias de parte del personal médico y la población en general. No obstante, recientemente se supo que el paciente que acaba de morir no se le dio el mismo tratamiento y la medicina que recibieron los norteamericanos afectados previamente. ¿No tienen en este momento suficiente medicamento o por lo menos la medicina experimental para tratar futuros casos? La cantidad de medicina que se tiene ahora que se llama C-MAP, que es una medicina que no se ha comprobado si 100% es eficiente o no, no hay demasiadas medicinas disponibles. Al paciente se le administró pero desafortunadamente falleció. Las otras dos personas sobrevivieron. Hay muchas cosas todavía que estamos aprendiendo de este virus y puede ser que cierto tipo de personas se comporten diferente, es decir, hay diferentes genes que puedan jugar un factor importante en el desarrollo de esta enfermedad. Me llama la atención su respuesta en cuanto a que todavía los médicos o los especialistas en materia de salud están aprendiendo sobre el virus. ¿Esto no cree usted que contradice un poco lo que dicen, no sé si para calmar la sensación de pánico, que Estados Unidos está preparado para hacerle frente al virus de lébola? Se sabe cómo se comporta el virus y cómo se transmite. Lo que no tenemos disponible en este momento es un tratamiento que se haya comprobado que sea 100% efectivo, porque esta medicina que se ha administrado, se ha tratado en animales y ha resultado eficiente, pero no ha completado todos los pasos que se requieren cuando una medicina finalmente es aprobada para el uso en humanos. Lo que pasa es que desafortunadamente no tenemos otra medicina que se pueda usar para poder combatir la enfermedad. Ciertos centros, por ejemplo el NIH, está esforzándose en vacunas y en medicinas antivirales, pero en el momento no hay una medicina que se esté comprobada que sea 100% efectiva. Bueno, vamos a hacer una pausa en contados instantes. Regresamos con esta entrevista que muy amablemente nos concede la doctora Ana Paula Vélez, de aquí, desde la Universidad del Sur de la Florida. Regresamos. ¡Gracias!